Hoy le vamos a estar hablando sobre la diferencia y beneficio entre cardio y levantamiento o como tradicionalmente se conocía como ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. ¿Cuáles son? Aquí como ven estamos en el gimnasio de Power Strength Gym en Orlando y aquí lo que siempre la gente ve en el debate no, yo hago cardio y el otro dice no, yo levanto, ¿cuál es mejor? Yo todo depende en el final, número uno les felicito porque están haciendo algo eso es lo más importante, es salirse de ese sillón y venir al gimnasio y mover ese cuerpo. Pero la diferencia aquí, ¿qué es lo que vemos? Es en el cardio, tú estás trabajando, como dice cardio, cardiovascular estás trabajando ese ejercicio aeróbico, moviéndose ese cuerpo entero moviéndose esos pulmones a intercambiar esos niveles de oxígeno hacer trabajar a altos niveles el corazón excelente, muy importante muy importante también para un entrenamiento así a largo plazo como ven los maratonistas entonces la diferencia es que tú ves un maratonista y uno dice ese tipo está en forma pero si tú tomas a ese maratonista a levantar pesas no puede realmente si tú tomas el pesista a correr un maratón probablemente no puede pero en perspectiva, claro, cada uno está en su forma Trabajaste cardio, entonces trabajaste por ese segmento, esa media hora que estuviste corriendo o en el elliptical, o en el treadmill trabajaste músculo, estás trabajando solamente ahora no solamente ahora, pero si no, los beneficios son más a largo plazo si trabajan resistencia o musculatura con un buen régimen de levantamiento pueden sensibilizar esos receptores de insulina entonces ayudar que su cuerpo empiece a usar su insulina para absorber ese azúcar entonces es más beneficioso para ese paciente diabético que trabaje sus músculos o ese ejercicio aeróbico o de resistencia la conclusión es muy importante que vengan los felicito y los halago porque están viniendo sigan viniendo combinen los dos no solo se casen o con aeróbicos o con anaeróbicos o levantamiento combinen los dos pero también si es diabético es muy importante que trabaje esa resistencia ¿Ok? Quédense con nosotros aquí en Salud, Belleza y Bienestar con los próximos temas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!